A lo lejos se ve una estrella en el cielo A lo lejos se ve una estrella en el cielo Que te estrella de mi, que te estrella de mi Alumbrando mi sendero Que te estrella de mi, que te estrella de mi Alumbrando mi sendero Que bonita, que bonita, que bonita se ve la estrella en el cielo Alumbrando noche a noche nuestra ciudad Con su luz que iluminante y serena Igual que la noche que alumbró Y a los tres reyes guió Hacia donde estaba el niño Igual que la noche que alumbró Y a los tres reyes guió Hacia donde estaba el niño Alábalo con las manos, aleluya Hacia donde estaba el niño Hacia donde estaba el niño A lo lejos se ve una estrella en el cielo Que te estrella de mi, que te estrella de mi Alumbrando mi sendero Que te estrella de mi, que te estrella de mi Alumbrando mi sendero Alumbrando mi sendero Que bonita, que bonita, que bonita Que bonita, que bonita se ve la estrella en el cielo Alumbrando mi sendero A lo lejos se ve una estrella en el cielo A lo lejos 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 se ve una estrella A lo lejos A lo lejos A lo lejos se ve una estrella en el cielo A lo lejos A lo lejos se ve una estrella en el cielo A lo lejos se ve una estrella en el cielo Con su luz Con su luz iluminante y serena Igual que la noche que alumbro Y a los tres reyes guió Hacia donde estaba el niño Igual que la noche que alumbro Y a los tres reyes guió Hacia donde estaba el niño Aleluya Aquí nuestra parte Que el Señor les bendiga Que el Señor les bendiga Que el Señor les bendiga